Porque arrancamos tu programa favorito Soy anticorrupción total, me conocen, yo me la paso puteando contra todos los chorros, los K No es contra los K, es contra el corrupto, porque Moritan, si hay algo que no es, es K A mi me encantaría que se aclare esto, y yo creo que al gobierno de la ciudad, esto no le suma Porque es flamante ya tener este boludo, porque convengamos que es un pichi, no es... Ahora vos decías que no iba a trabajar, vos sabés que el fin de semana... No, 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 subió dos o tres historias dentro del despacho, el fin de semana Con la nena inclusive, que jugaba por ahí, decía, ay mirá como juega, mientras yo estoy trabajando, mostrando Porque se había muy exagerado, muy para mostrar El fin de semana, claro, porque empezaron a hablar, él cree que esto es un carpetazo, él cree que es una pereta política Tampoco es tan importante para que lo carpete, nada Hoy en América, cuando hablan de la separación, él dice, nos están operando políticamente, estamos siendo víctimas los dos ¿Te acuerdas de un momento que Pampita sintió eso? Bueno, te acuerdas del año pasado cuando ellos estuvieron con crisis, que yo conté que eso fue una periodista política Aquí ahora les cuento que esa crisis fue absolutamente real y tengo hasta fechas En su momento Pampita se enojó, me escribió a mí Claro Y me dijo, esto es una pereta de los peronistas, ¿por qué él la convenció de eso? Ay, yo sé, dos, sí Él todo le negaba y le decía que era una pereta, hasta que empezó ella a ver cosas raras Se bajó Empezó a ver denuncias, en un momento en Palermo estaba lleno de carteles Sí Los ñoquis, el maritán y 384 nombramientos Y lo cierto es que ella vive de su imagen Y cuando pasa esto, se te empiezan a caer las marcas No, por supuesto Y ella tiene una carrera intachable Después puede decir que se enojó, que peleó, una boludez Pero Pampita no tiene ni un escándalo de corrupción, ni le debe nada a nadie Es una mina honesta, laburadora Son cosas que la mente hoy no te perdona Exactamente Porque por ahí vos tenés la información Ella cuando lo conoce a él, desde el principio ya se planteaba así que la plata de la casa la ponía a ella O sea, digo por... No, ella lo conoció... A ver, este es un encantador de serpientes, como los políticos Ella lo conoció a empresario, dueño de la mar y de restaurantes Te cuento Para casarse con Pampita, vendió el 10% a su restaurante Él invirtió Claro Ella creyó que él iba a aportar Porque además no le vende Él no decía que se dedicaba a la política Él decía que por verdad que alquilaron una casa impresionante Que al año se tuvieron que mudar porque no la podían mantener Bueno, en el principio la sedujo Y con esto no estoy diciendo que a Pampita le importe la guita Porque Pampita se la banca sola y gana mucha guita Pero es una casa cara de mantener Él tiene dos pibes Ella tiene tres Tuvieron una en común y entre Nordelta, Barrio Parque y la mar en coche Es una casa cara Al principio él invirtió Vendió una parte de la mar, puso guita Le pidió plata prestada a muchos amigos Tardó en devolverla Un amigo le mandó carta documento para que le devuelva 20 mil dólares Porque él necesitaba guita No porque Pampita le pidiera Para hacerle creer a Pampita Para presionarla Que estaba a la altura y que lo debían vivir Como él estaba proponiendo Esto es así chicos, esto es así Ella estaba enamorada y él tenía un plan Sí Es así Ay que horrible Pero ella se notaba Ella se empezó a dar cuenta Porque así como me llega a mí Le empezó a llegar a todo el mundo Y le empezó a llegar a ella Este año ya se empezaron a alejar Y Pampita lo que no quería Era este quilombo que está pasando ahora Que de repente trascendió Que viste pasa el año Se diluye Me voy de vacaciones Nos vamos separando sin escándalo Pasó todo esto Que lo agarran a él durmiendo en el hotel Que lo cuentan en el programa de Roca Salvo Y se les vino el escándalo Porque ellos ya en esta situación Hace dos semanas también estaban separados Y viendo cómo resolver esto Pero ahí fueron a hablar de infierno Claro, lo hicieron todo para disimular No querían escándalos Porque aparte Pampita que es viva Sabía que si se separaba A él le caía todo lo de la política Y ella lo que no quiere No es por él Es por ella Por ella En este momento está laburando Burlando con Pampita Ella está muy preocupada Por la parte económica Porque están casados Ella se compró el año pasado De una casa En Nordelta Que es de ella Con sus ahorros Y lo que quiere burlando Básicamente Es no darle Ni un bien ganancial Pero espera Eso dijo No hubo pronunciación ¿No fue de a dos? No creo, no lo sé ¿No la compraron juntos? Yo tengo entendido Que esa casa Es con los ahorros De Pampita Anteriores al casamiento La del mejor barrio Exactamente Esa casa Yo tengo entendido Que ella la compró Con su plata Que es de ella Y que tiene manera O que está demostrado ¿Viste? Que cuando vos Estás escriturada Decís dónde son los fondos Esa guita sería de ella Pero ella ahora está asustada Bueno Hoy en el country vive Natalie Weber Y contó que ella tenía Esa información rechequeada Que es de ella Sí, sí De hecho Hoy Moritán cuando habló Dijo Porque le preguntaron Si Pampita se había mudado En Nordelta Y él dijo No, ella se va allá Porque es su casa Está en su casa Es su casa Lo dio como que era Igual algo tiene que haber pasado Antes de ese hotel Porque con todo lo que Se esforzaron por tapar Hubo una discusión ahí Me están diciendo Hasta el valor de la casa Que no lo voy a decir Porque Es una falta de respeto Y aparte es de ella La casa es 100% de ella Con sus ahorros Y demostrable Viste que cuando vos Te casaste hace poco Tenés manera De justificar tus bienes anteriores Pampita es una chica Que ha trabajado mucho Debe haber tenido Otras propiedades Tuvo el divorcio Anterior con Vicuña Y ella con su dinero Compró esa casa Y es de ella Porque es verdad Que hoy en la nota Él dijo Es la casa de ella Hasta acá ha llegado La noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones Y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos Bien abiertos Porque tenemos Mucho más Por compartir No olvides Suscribirte Y darle me gusta A nuestros videos Para estar al tanto De todo Nos vemos En el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher Más gracias Másощe Más Más